Y nos encontramos en este momento con el administrador gerente general de EDESUR, Milton Morrison, que hace un tiempo fue objeto de una polémica producto del anuncio de que se había aumentado 60 mil pesos para combustibles con relación a lo que ganaba el incumbente anterior. Yo le estaba preguntando en la pausa, que es lo mismo, es una pauta publicitaria, que qué se siente ser centro de polémica y él me dice, sobre todo cuando no es verdad. Buenas noches, Milton. Bueno, muy buenas noches, María Cela, Faride, Diana. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes. ¿Qué se siente ser el centro? Vamos a hablar de todas las cosas buenas que has logrado, pero ¿qué se siente ser el centro de polémica? Bueno, tal como te señalaba, no se siente bien, sobre todo cuando es sobre la base de una falsedad. El fake news, tú sabes que el uso de las redes sociales, las informaciones, cuando realmente no responden a la verdad y se difuminan de una manera muy rápida, no cae bien, porque realmente no hubo tal aumento de salario. Simplemente hubo prácticamente una reducción. Cuando yo llegué a la posición, yo rechacé una serie de beneficios que tenía esa posición y fue luego el Consejo de Administración que, haciendo una evaluación y homologando los salarios que habían en el sector eléctrico, produjo una asignación que tenía que ver con el tema de combustible. Yo sigo devengando el mismo salario que ganaba el anterior administrador. 75 mil. 75 mil. Entonces, esa parte en EDESUR lo que se hizo fue transparentar, pero eso no fue un aumento de salario. Lo que pasa es que antes la administración tenía eso de una manera oculta y nosotros simplemente se reflejó cómo es lo que se quiere hoy en día, que hayan gestiones y administraciones cada vez más transparentes. Pero, ¿60 mil pesos para transporte, para combustible? Bueno, esa es una asignación que no la hago yo. Miren, yo no tengo la posibilidad ni de aumentarme el sueldo, ni ponerme ningún tipo de beneficio. Entonces, lo que terminé haciendo, porque en la posición nosotros no estamos por un asunto ni por 60 mil, ni por 100 mil. Yo terminé renunciando a todo eso. ¿Y por qué lo hice? Porque nuestro compromiso con la gestión, con el gobierno de Luis Abinader y con el país, trasciende los elementos meramente económicos y mucho menos de ese mundo. Yo quiero que la gente entienda qué implica ser el director de EDESUR. Sí. Yo quiero que tú le expliques a la gente qué implica eso, el trabajo operativo que se tiene que realizar, porque muchos de nosotros solamente cuando vemos a EDESUR lo que vemos es la compañía que nos cobra muy cara la luz, a la que tenemos que ir a pagar y que nos da un servicio de muy baja calidad. Y no sabemos a veces la complejidad del sistema y lo que decimos, EDESUR me está robando. ¿Qué nos explica un poco eso? Sí, mira, lo primero, yo te lo puedo definir, que en estos 80 días, el promedio de horas de salida es las 10 y media y 11 de la noche. Desde las 8 de la mañana nosotros estamos trabajando 12 y 14 horas para poder enfrentar una empresa que tiene unos niveles de operación bastante complicados. Estar frente a EDESUR es estar con la carga de casi alrededor 900 mil clientes que esperan que tú le des una respuesta a un servicio inmediato. Hay una operativa muy viva y elementos financieros que también absorben mucho tiempo. Ahora, es una gran responsabilidad, nosotros nos sentimos muy bien porque estamos orientando todo lo que es EDESUR hacia poner el cliente en el centro de la empresa porque hemos encontrado una empresa que tenía al cliente en la espalda. Entonces nosotros en ese sentido estamos llevando a cabo una serie de acciones para eficientizar y es por eso que ustedes vieron en estos días que ante todos los reclamos que se acumularon de alta facturación, nosotros de una manera muy clara y por primera vez nunca se había hecho, dimos la cara, creamos una mesa técnica, encontramos alrededor de 61 mil reclamaciones por alta facturación, revisamos en menos de dos meses, en pandemia 41 mil, encontramos que había anomalías en cerca de 15 mil y devolvimos casi 60 millones de una manera responsable a personas que no acaban ocupando esos locales. Cuando el gobierno anunció su plan para iniciar este nuevo año escolar y que se anunció el tema de la virtualidad y de las clases por radio y televisión, uno de los primeros problemas que señaló todo el mundo fue la energía eléctrica, la luz. Ustedes han firmado un acuerdo en el día de hoy con el Ministerio de Educación para garantizar el suministro de energía eléctrica, ¿cómo se hará eso posible? ¿Cómo se podrá garantizar que en cada hogar de los circuitos que pertenecen a Ede Sur haya luz a las horas de las clases? Sí, mira, es un gran reto. Nosotros lo que hemos hecho como es, digamos, la línea directa de este gobierno del cambio, nos hemos reunido todas las empresas vinculadas al tema eléctrico, dígase las tres distribuidoras de Norte, de Sur y de Este, el Consejo Unificado que administra las tres empresas, la empresa de transmisión, la hidroeléctrica y la WERS, que es lo que nosotros hicimos, crear una mesa técnica para hacer soportes uno y otro y garantizar en los horarios matutinos y vespertinos que haya la menor cantidad de apagones, porque siempre ustedes saben que hemos recibido un sistema muy frágil que obviamente habrán situaciones de algún mantenimiento o averías que uno no está esperando que habrá, digamos, que tendrá una incidencia en el sistema. Esas averías ocurren, perdona que te interrumpa, porque es bueno que la gente también lo entienda y te preguntaba, ¿por qué ocurren esos apagones? Porque hemos visto incendios de algunas estaciones, subestaciones que nos han dejado oscuras. Para que tú expliques un poco, ¿qué hace falta? ¿Hace falta mantenimiento de esos circuitos, de las subestaciones? ¿Qué pasaría si una sale de juego? O más generación. Lo que pasa es que en el caso de De Sur hay cosas que yo creo que él debe explicar para que la gente entienda un poquito más. Sí, mira, nosotros encontramos una empresa muy débil, un sistema de distribución frágil, en el sentido siguiente, una carencia, un déficit de mantenimiento, tanto en las redes como en las subestaciones. Nosotros tenemos, miren eso que ustedes están viendo ahí, alrededor de 12 subestaciones que necesitan una urgencia en términos de intervenirla para lograr hacer que sean mucho más eficientes y respondan a las necesidades. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se dan esos apagones, son averías, que en las redes no se ha dado el suficiente mantenimiento, suceden y tenemos nosotros que ir entonces al auxilio y trabajar. Ahora, ¿qué medidas hemos tomado? Nosotros vamos a utilizar ahora un mecanismo que es lo que le llaman una brigada TCT, que es trabajar en caliente, lo que le llaman, que para, si se produce una avería o si vamos a dar mantenimiento, no haya que dar un apagón en esos circuitos, sino que vamos a trabajar de una manera que se, exacto, que se mantenga el sistema funcionando. Eso lo vamos a implementar ahora de una manera agresiva, por decirlo así, porque tenemos un compromiso con este año educativo, escolar, no podemos fallar. Y la verdad es que los apagones desde las elecciones hasta ahora no han dado tregua. O sea, ustedes que están en Santo Domingo, con el municipio de Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa, Asua, San Juan de la Maguana, Elías, Piña, Bauruco, Independencia, Barahora, Pedernales y Peravia. Todo esto comprende, Edesú, hay una deuda grande que ustedes encontraron con las distribuidoras y también gente que les debe a ustedes, añaden mucho dinero. ¿Cómo se ha manejado eso? Y por último, respóndeme del alumbrado al Estadio Quisqueya, que fue un anuncio que ustedes hicieron, porque los amantes de la pelota están esperando al minuto que empiece la temporada. Así es, mira, tú has descrito toda la zona de concesión. Nosotros tenemos un sistema que, así como hay fragilidad técnica, también en el tema de las cobranzas. Necesitamos que los clientes cada vez reciban mayor energía. Nosotros decimos que somos una empresa de servicio y nuestro negocio, por decirlo así, es darle electricidad a la gente, no apagones. Cuando un ciudadano recibe un apagón, no es deseo nuestro, porque cuando hay apagones, nosotros ni siquiera podemos cobrar. O sea, eso genera hasta un déficit financiero en la empresa. Entonces, en este mes pasado, es bueno que se sepa que a pesar de la situación del COVID, nosotros rompimos el récord histórico de cobranza. La empresa Edesur no había cobrado el nivel de dinero que nosotros cobramos en octubre con dos meses y medio frente a la administración. ¿Y eso cómo se logró? Y nunca, oiga, con un trabajo en equipo, motivación directa, la empresa nunca había dejado beneficios. Nosotros nos dejó ahora entre el monto de la compra de energía y lo que nosotros cobramos, cerca de 200 millones de pesos. Eso no se había visto nunca en 21 años. Eso es eficiencia. Luego, entonces, nosotros también, el Centro Olímpico, que ha estado apagado durante mucho tiempo, hace ya cerca de un mes, iluminamos todo eso. Totalmente. Yo soy de fe y testimonios. Ah, perfecto. Entonces, ya las personas pueden ir a caminar o de noche. Y ahora, entonces, anunciamos que para el inicio del béisbol, todo el área circundante del Estadio Jiquella, el Estadio Jiquella va a estar iluminado, porque Edesur está comprometido con los dominicanos. Yo corro a veces de noche, y tengo que decirlo, lo dije el otro día, está funcionando. Porque por mí de noche está todo iluminado. Para cerrar, Víctor Debran dice, Morrison, el tiempo de respuesta al cliente es muy bueno. Y una de las cosas más importantes es que Edesur y su administrador general tienen el oído en el corazón del pueblo. Estás respondiendo, estás haciendo respuestas, o sea, encuentros con la gente. Y tú sabes qué estamos haciendo, María Cela, que estamos haciendo unos foros virtuales en Zoom, donde yo como administrador me enfrento a las preguntas de la gente y les respondo todo lo que quieran. Aquí hay una. Ah, pero tú eres valiente, Milton. Sí, tú eres valiente. A mí me estás haciendo preguntas. Espérate, espérate. Randy Calderón dice, Morrison y Edesur continúan con la gran estafa. Sí, el servidor es 24 horas, como hace ya mucho tiempo. Pero las facturas siguen llegando por el doble del costo y hasta el triple. Y lo peor de todo es que los reclamos son infructuosos, simplemente un robo. Esto es lo que dice un amigo televidente. Respóndeles. No, simplemente estamos cambiando, paciencia necesitamos. Estamos comprometidos con la eficiencia y transparencia. Transparencia para devolverle al cliente si la empresa comete un error. La eficiencia es porque hace un mes montamos, instalamos el centro de monitoreo de avería y formamos la mesa técnica para la alta facturación. Yo le aseguro a esa clienta que dentro de dos o tres meses eso será parte de la historia. Pero una última pregunta, yo lo siento, pero hay que preguntarlo porque me están haciendo también en las redes. Las personas que en la pandemia han tenido los negocios detenidos, que simplemente por la contratación que tienen de la capacidad y de la potencia, le siguen cobrando dinero. Dicen, ¿ahora qué hago? Me han cobrado durante todos estos meses tanta cantidad. Tengo una gran deuda. Esto me ha sido cerrada, como los bares, los restaurantes. Ahora tengo una gran deuda. ¿Qué va a hacer de su comida? No, estamos haciendo. Nosotros hemos flexibilizado todo eso a los restaurantes, a los hoteles, a los clubes, a los mismos cines. Nosotros hemos estado flexibilizando y buscando mecanismos de acuerdos de pago que no le enfrenten a ello en una mensualidad. O sea, que hemos buscado la vuelta dentro de la condición crítica que estamos. Enhorabuena, Milton. Gracias. Por la labor hasta ahora. Te quedan unos cuantos años. Nosotros esperamos realmente que esta situación con la electricidad, con las cuentas de luz, sobre todo con el suministro de la energía, vaya cambiando en lo que a ti concierne y hasta donde llega tu poder. Gracias, Milton, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Tremendo funcionario, de verdad que sí. Señores, hacemos una pausa. Cuando regresemos, tenemos con nosotros la causa del mes que a usted en particular, esta le va a tocar muy, muy hondo. Tiene que ver con la violencia doméstica y un caso al que todos sufrimos hace muy poco tiempo. Y, por supuesto, tenemos también a dos nuevos miembros de Colorvisión. Y, señor, van a entrar la guerra de los sexos. Daniel Sarcos y Lisbeth Santos con nosotros al regresar. Ya volvemos.